Muchísimas gracias por el interés en nuestro programa Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela, especialmente hoy conversando con la licenciada Livia Herrera, quien es la gerente de operaciones de ARC Group. Y viene algo muy interesante, vamos a tener una conversación muy interesante, de mucho interés para todos los emprendedores en Venezuela. Antes quisiera que conversáramos sobre los logros de ARC Group como caso de negocios nos interesa, sobre todo para dar una antesala al tema de emprendimiento. ¿Cuáles han sido los logros? Cada aspecto que se ha mencionado antes, las inversiones en tecnología de punta, la puesta en marcha de cada herramienta de apoyo para nuestros clientes, el posicionamiento de mercado y el nombre que hemos ganado, el reconocimiento y respeto de otras empresas del sector. La fidelidad y compromiso demostrado por cada uno de nuestros empleados y colaboradores y principalmente la confianza de nuestros clientes y amigos encabeza nuestra lista de logros, porque además ellos son insustituibles, son nuestra razón de ser. Es muy importante esto que has mencionado, porque cuando una empresa, y esto lo digo para cualquier emprendedor, cuando una empresa tiene una filosofía clara de lo que quiere alcanzar y cómo quiere alcanzarlo, que es sirviendo a los clientes, es una fórmula de éxito que vamos a emular, me encanta eso. También el hecho de que Art Group está realizando en este momento una extraordinaria iniciativa a la que invitan a muchísimas personas a participar en cuanto a lo que están haciendo en capacitación académica y emprendimiento, nos parece un ejemplo extraordinario y quisiera que por favor nos explicaras en qué consiste esta idea de Art Group. Ok, hemos puesto en marcha un proyecto de captación y formación de nuestra propia fuerza de ventas en el área de seguros, lo que comúnmente llaman en las aseguradoras y en el mercado los agentes de seguros, agentes exclusivos, pero en esta oportunidad fuerza de ventas propias para Art Group. Hemos invitado a través de todas nuestras redes sociales, a través de distintos canales de comercialización que tenemos, a que toda persona que esté interesada en incursionar en el área o que ya esté en el área y necesite apoyo, sea de formación o de tecnología o de apoyo técnico, se acerque a nosotros para formar parte del proyecto. Voy a colocarme en los zapatos de una persona, por ejemplo, un estudiante universitario. ¿Podría ser candidato para este programa de capacitación académica y emprendimiento de Art Group? Sí, claro, por supuesto. Nuestra fase inicial es una charla de orientación donde le decimos a los participantes que nos contactan todos los alcances del proyecto, desde la información correspondiente a la sociedad de corretaje hasta los beneficios de pertenecer a la plantilla de agentes de la sociedad de corretaje. Oye, muy bueno. Otro ejemplo, voy a colocarme en el ejemplo, en el caso de una persona que trabaja en el mercado inmobiliario, por ejemplo, y que de repente dice, oye, me interesa el tema de seguros y me interesa ese emprendimiento. Es estupendo porque una persona que está en el mercado inmobiliario o está en el mercado farmacéutico o está en otra área, tiene un mercado natural, cautivo, que puede atacar en el área de seguros. Si necesita formarse, Art Group está dando la formación. Si necesita apoyo técnico, Art Group está brindando el apoyo técnico. Si necesita estructura organizativa, Art Group tiene una estructura organizativa a la orden de todas las personas. Otro ejemplo, una persona que tiene una profesión, un contador público, un arquitecto, un economista, es decir, una persona que tenga una profesión que de repente está pensando en un emprendimiento, está pensando en nuevas fuentes de ingreso, también podría participar. Claro, por supuesto, no tienen, los únicos impedimentos son ejecutivos de las compañías de seguro que no pueden formar parte de, que no pueden certificarse. Claro, porque por ley. Claro, porque la formación que nosotros estamos brindando es hasta que el participante obtenga la credencial que lo acredita. Todo conforme a la ley de seguros y reaseguros. Es correcto. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Vendor. 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 Gerencia en Vendor.